Hola. ¿Puedo? Adelante, adelante. No, no se permiten vampiros. ¿Oh, sí? ¡Dije que no! ¿Hay una fiesta aquí? Oh, señorita Arcoiris, soy un gran fan. Firme aquí por mí, por favor. Arcoiris, ahora vamos a arreglarte. ¡Vaya! ¡Oh, qué fue eso! ¡Oh, quién eres! ¡Oh, soy Arcoiris! Este es Arcoiris, y tú te ves así. ¡Mira! ¡Oh, no! Eso es lo último que necesito. Voy a tener que pedirles a ti y a tu amiga que salgan de la habitación. ¡Ella no es mi amiga! ¡No me importa! ¡Dejen la habitación! Sí. ¿Quién diría que Arcoiris es tan pesada? ¡Sal de aquí! ¡Oye, despierta! ¿Dónde estoy? Felicitaciones. Estás en mi guarida de vampiros. ¡Se acerca la fiesta! ¡Tengo que prepararme rápido! No, no vas a hacer eso en mi casa. Oh, seré rápida. ¡Oh, quítalo, quítalo! Así está mejor. Aquí es donde vive Arcoiris. ¿Qué? En realidad, yo vivo aquí. ¡Vampiro! Oh, bueno, seré rápida. ¿Por dónde empiezo? Oh, la elección es obvia. Oh, ¿qué tienes ahí? Oh, ¿qué es esto? Oh, brillo. Flores. Oh, esto sí que es interesante. Ni siquiera puedes decir nada. Bueno, vamos a probarlo. ¡Oh, detente! ¿Qué has hecho? No tomes mis cosas. Bla, bla, bla. Y de hecho, yo tengo mis propios trucos de belleza. Hmm. Veamos qué tengo aquí. Oh, ¿de dónde vino esto? Ah, ¿estás bien? Nunca mejor. Oh, la sonrisa de un vampiro es lo más importante. Tenemos que usarlo todo antes de que ella nos lo quite. Está bien, todo bien. Ahora tengo que peinarme. Oh, ¿qué hay ahí? Oh, ¿qué hay atrapado aquí? ¿Qué es esto? Oh, realmente no perteneces aquí. Oh, qué masa. Oh, me gustan las cosas naturales. Oh, ahí estabas. Te estaba buscando. Está bien, ahora ha llegado el momento de peinar. Creo que necesito más. Oh, eso es todo. Oh. Ah. Oh, bien. El toque final. Eso es todo. Estoy preciosa. Oh, monstruo. Deja de insultarme. En realidad soy un vampiro. Eso es horrible. Sí, a mí también me gusta. Gracias. Tal vez lo arregle. No te atrevas a tocarme la cara. Pero definitivamente no voy a ir así a una fiesta contigo. Mira lo que tengo. Oh, ¿qué son esos? Estrellas. Oh, qué bonito y tranquilo. Primero terminaré conmigo misma y luego te ayudaré a ti. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Oh, sin sombra de ojos. Mi paraguas arcoiris me ayudará con eso. Oh. ¿Qué colores necesito? Chicos, pongan sus colores favoritos en los comentarios. Vamos a hacer un look de maquillaje increíble juntos. Ajá. Naranja. Azul. Púrpura. Rojo. Gracias, chicos. No podría haberlo hecho sin ustedes. Preciosa. Podría ir a una fiesta ahora mismo. Oh. Oh, me olvidé de ti. Oh. 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 Ahora vamos a hacer un maquillaje mágico. Un poco de brillo. Y para mí también. Y le agregamos un pequeño arcoiris. Oh. Se despertará y no podrá creer lo hermosa que es. Tenemos que despertarla ahora mismo. Oh. Achú. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Te ves tan hermosa ahora. Mírate en el espejo y admírate. Oh. Muy bien, ¿no? Oh. ¿Qué has hecho? Quítamelo inmediatamente. No puedo hacer eso. Es un maquillaje mágico. Oh. No funciona. Te lo dije. Cállate. Cállate. Presiona. Oh. Oh. ¿Funcionó? Ah, no. Oh. Entonces, eso me deja una opción. Estoy llamando a Draculaura. Draculaura, ven. Draculaura, ven. ¿Quién se atreve a convocarme? Oh, fue ella. Sí, soy yo. Hazme un vampiro. Ja. Barbie no puede ser un vampiro. En realidad, así era yo antes de esto. Ay, ¿quién te hizo esto? Ya lo hice. ¿Le gusta? No la escuches. Vamos, muérdeme rápido. Guau, por fin estoy siendo yo. Guau. Eso estuvo delicioso. Adiós. Adiós. Bien, ahora definitivamente estamos listas para la fiesta. Pues vamos. Sí. Vaya, se ven increíbles. Pero la entrada está cerrada. ¿Pero por qué? Llegan muy tarde. La fiesta ya empezó. Vuelvan la próxima vez. Oh, es lo mismo de siempre. No, esta vez no. Muérdeme. ¿Estás segura? Sí, estoy cansada de ser amable. Está bien. Ahora nos dejarán entrar. Estoy en shock. He creado un monstruo. El camino está despejado. Vamos. Eres incluso más genial que Dráculaura. Pero tenemos una cosa en común. Necesito a Drácula también. Me tengo que ir. Que tengas una buena fiesta. Vamos, creo en ti. Hola. ¿Qué se le ofrece? ¿A ti? Tuve suerte. Willy, ¿dónde estás? Trae los regalos. Creo que todavía tengo el postre esperando. Mamá, ¿dónde están los regalos? Ryan, no lo entiendo. ¿Contrataste a una nueva sirvienta? Casi. Bueno, entonces, ¿dónde están los regalos? Están llegando y los van a adorar. ¿Qué es ese olor? Qué lindo. Es como si fuera mi cumpleaños. Se parece tanto a Drácula. Te morderé más tarde. Mientras tanto, tú me amas y quieres estar conmigo. Te amo y quiero estar contigo. ¿Nos vamos? Sí, cariño. Contigo puedo ir a cualquier parte del mundo. Oh, en la cripta. Voy a conseguir algo. Sosten esto. Aún no hemos terminado contigo. Cariño, no olvides la caja fuerte. Sí, amor. Pensé que había un vampiro aquí. Yo también. ¿Dónde está papá? Cariño, ¿dónde estás? Bueno, estamos en casa. Qué gran diseño. Oh, buena cama. Oh, ¿qué es eso, un gato? ¿Puedo acariciarlo? Oh, creo que exageré con la hipnosis. Quieto. Siéntate. Siéntate. ¿Cuello? No puedo. Muy bien, le daré un poco más de tiempo para adaptarse. Despierta. Despierta. Oh, te llamaré Muffin. Muffin el gato. Oh, no puedo aguantar mucho. Es una araña. Una araña. Mm-hmm. Oh, una araña. ¡Papá, papá! Cariño, estamos jugando al escondite. ¿Dónde estás? Ryan. ¿Quién cumpleaños hoy? Oh, papá no está por ningún lado. Mamá, lo he buscado por todas partes. Sí, linda, faltan joyas, falta dinero, la caja fuerte. ¿Y Ryan? ¿Somos pobres? Bueno, al menos tenemos el pastel. Mira, hay una nota. ¿Ha sido secuestrado? ¿Quieren dinero? Me fui. No me busquen. He encontrado a alguien más. No entiendo. ¿Esto es algún tipo de broma? Mamá, tenemos que encontrarlo. ¿Pero cómo? Llama a la policía. Ajá. Me queda bien. Ahora tú. ¿Cómo lo abro? Contraseña. ¡Cariño! La sopa de sangre ya casi está lista. Lo estás haciendo bien. ¿Puedes abrir la caja fuerte por mí? Ajá. Ajá. Soy rica. ¿Qué es esto? Ajos dorados. Es exactamente lo que estaba buscando. Voy a agregarlos a la sopa. Por supuesto que no. En mi casa no se usa el ajo. Mamá, ese no es papá. Bueno, aquí está su traje. ¿Y dónde está la cabeza? No lo recuerdo. Cambia el cabello todo el tiempo. Vamos a hacer mi boceto. ¿Puedo? Adelante. Este. Mi esposa. Mi hija. Ha pasado tanto tiempo desde que las vi. Gracias, señora policía. Puede irse ahora. Sigamos con nuestras vidas. No es él. No es agradable mentir. Fuera. ¿Echas a tu propio padre de la casa? Está bien, me voy. Está bien. Es el primer intento. Ajá. Oh, hola, familia. No. Fuera. Hola. Oh, hola, guapo. Mamá, ese no es él. Nunca encontraremos a papá así. ¿Señoras? Señoritas, buenas tardes. Escuché que perdieron a su padre. ¿Papá? ¿Es él? No, ese no es él. Chicas, soy muy rico. Estoy listo para comprar toda esta casa para mi nueva familia. Oh, Ryan, cariño. Has cambiado mucho. Siempre me ha encantado el cabello largo. Por cierto, serán sirvientes en mi nueva casa. ¿Qué? ¡Fuera! Extraño a papá. Yo también, cariño. Papá siempre está para ti. ¿Tú otra vez? ¡Fuera! ¿Qué está sucediendo? Solo pensé limpiar un poco. ¿No te importa, verdad? Ah, sí. Está bien. Nada de limpieza. No abras las cortinas. Está bien. Solo quería ayudar. Ayudar. Sé lo que ayudará. ¿Qué es ese olor? Ah, es el ajo dorado. Después de todo, lo puse en la ropa. ¡No! Es como si faltara algo. ¿Pero qué? No lo recuerdo. Ay, no puedo comer esto. Linda, tienes que comer. Tu padre te regañaría. ¿Cuándo vamos a buscarlo? Primero comemos y luego lo buscamos. Aquí tiene. Mamá, no tenemos dinero. Pero ¿quién además de nosotras lo sabe? Bueno, así de pobres somos, pero no del todo. Vamos, vamos. Silencio. Pero nosotras. Mamá. Vamos, linda. Pero mamá. Señora, se les olvidó pagar. Oh, pero ¿por qué hay que gritar? Yo ya pagué. Ayer. Entiendo. No tienen dinero. Así que lo resolverá. ¿Qué? Yo no voy a... Limpia todo el restaurante. Solo esta habitación. Mamá, puedes hacerlo. Y para usted, señorita, tenemos un pedido a domicilio. No voy a ir a ninguna parte. Llamo a la policía. Está bien. Mamá, ya vengo. Entrega. Entrega. ¿Hay alguien aquí? Está un poco oscuro. Entrega del restaurante. ¿Hay alguien aquí? ¿Ah? Oh. Oh. Justo la persona que esperaba. Oh. Me asustaste. Oye. ¿Me recuerdas a alguien? Oh. Eso es raro. Eso no puede ser. ¿Qué estás? Oh. Querida. No me dijiste que vendrían invitados. ¿Papá? Oh. Qué mal momento. Papá. Finalmente te encontré. Papá. Encantado de conocerte. Ni siquiera te conozco todavía. Y ella eres muy amable conmigo. ¿Qué? Déjalo ir. Pero, oh. Él es mío. ¿Cómo es eso, papá? Yo soy tu hija linda. Oh. Tu pequeña linda. ¿Qué está mal? Oh. No. No lo recuerdo. No recuerdo nada en absoluto. ¿Qué le has hecho a papá? ¡Desencántalo! Oh. Cariño. No te preocupes. ¿Oyes eso? Es tu programa favorito. Oh. Historias de vampiros. Date prisa. Encantado de conocerla, señorita. Linda. Puedes unirte a nosotros si quieres. Podemos verlo juntos. Pero, papá, no te vayas. Te quiero. Papá, te quiero. Ni siquiera te recuerda. Y tampoco se acuerda de tu mamá. Soy el único amor de su vida. Está bien. Estoy harta de ti. Para. He terminado. Eres débil. Te dejaré ir, pero te sugiero que no vuelvas. De lo contrario, la próxima vez terminará diferente. ¿Lo entiendes? Bueno, me quedo sin cenar. Tendré que pedir otra entrega. Linda, ¿por qué tardaste tanto? Mira mis manos. Linda, ¿por qué estás triste? Encontré a papá. ¿Papá? Pues vamos. No. Ahora no recuerda nada. Ni a ti ni a mí. Tiene un nuevo amor. Una vampiro. Linda, no sé lo que estás pensando, pero le voy a arrancar el pelo a esa vampiro. Estoy aquí. No tienes que ir muy lejos. ¿Es ella? Ajá. Oh, cómo te atreves. No, déjala ir. Oh, finalmente voy a terminar lo que comencé. Primero tú y luego tú. Toma esto. Nuestro restaurante está cerrado. Linda, ¿estás bien? Sí, mamá. Eso creo. Niña vampiro, ¿dónde está? Oh, ella estaba aquí, pero desapareció. Oh, ¿no era una persona común y corriente? Oh, no. No, no era una persona normal. Ella me va a comer. Está bien, esto es todo. Me voy de la ciudad. Renuncio. Adiós. ¿Qué vamos a hacer? Salvar a papá, Linda. ¿Todavía duele? Mucho. Me atacaron esos gánsteres. Oh, ¿quieres que vaya y me ocupe de ellos? Eres tan valiente. Ya sabes, estás listo. ¿Para qué? Convertirte en Drácula. Ah, vaya, ese es genial. ¿Quién es ese? Oh, esto es horrible. Ajo, una estaca. Plata y un saco. ¿Estamos seguros de que esto va a funcionar? Sí, Linda. Ahora somos cazadoras de vampiros. Y tú también, por cierto. Vamos. Finalmente estaremos juntos otra vez. ¿Con quién? Tú, métete en el círculo. Tengo una sorpresa para ti. Ajá. ¡Una sorpresa! Me encantan las sorpresas. Por cierto, también tengo una sorpresa para ti. Yo te la traigo. Oh, ¿qué es? Bueno, creo que es aquí. Simplemente no sé dónde esconde a papá. Linda, mantente en silencio. Ajá. Niña, te recuerdo. Eres linda. ¿Por qué Melissa no me dijo que teníamos compañía? Te lo dije. Ryan, eres tu cariño. ¡Ryan! Lo siento. Me están esperando. Melissa y yo tenemos una cita esta noche. ¿Por qué estoy aquí? Ah, cierto. Lo horneó yo mismo. Oh, lo horneó. ¿El mismo? Ajá. Me gusta cocinar. Espero que a ella le guste. Ya voy, cariño. Papá. ¿Escuchaste eso? Ahora es cocinero. ¿Cómo la llamó? ¿Cariño? Shh, mamá. Dijiste que me callara. Encontraremos a la vampiro y salvaremos a papá. Vamos. Ah, mira lo que te tengo. Ah, qué lindo. Tienes sangre. Prueba. Hagamos eso más tarde. Dijiste que pruebes. Para. Oh, cierra los ojos. Es hora de dar por terminado el día. Nosotras también lo haremos. ¿Qué opinas del ajo? Toma esto. Shh. Ah, quítalo. Linda, aquí. La tengo. Ah, ah. Átala. Átala. Listo. Equipo. Sí. Papá. Cariño, abre los ojos. Cariño, ¿trajiste invitados? No. Esta es nuestra cena de celebración. Se los advertí, pero tomaron su decisión. Papá, ayuda. Cariño, te amo. Creo que les duele. ¿Eso crees? Será mejor que me ayudes. Sí, cariño. ¿Dónde estás? ¿Cómo te atreves? Nadie se atreve a lastimar a mi familia. Ay, ¿qué vas a hacer? Voy a ventilar el lugar. Papá, ¿realmente eres tú? Cariño, te extrañé. No recuerdo cómo llegué aquí. Está bien, lo importante es que vuelves a ser tú. Y no apagaste las velas. Feliz cumpleaños, Ryan. Oye, ¿qué pasa con la vampiro? Creo que alguien será a cargo de ella. Está bien, sostén el cartel un poco más arriba y mira la cámara. No voy a tomarme fotos así. Tengo que lucir bella en las fotos. Listo. Bien, pero no me tomaré fotos con esto. Está bien, ¿qué quieres? ¿Eso es todo? Espera un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Y así. Casi lo olvido. Por favor, ni siquiera lo quería. Un segundo. ¿Qué quieres decir con un segundo? Está bien. Siento que estamos aquí desde hace mucho. Pero no voy a vivir así. Bueno, yo tampoco quiero vivir así. ¿Puedes quedarte quieta? Esto es imposible. Todo se está derrumbando para mí, ¿me entiendes? ¿Qué? Estoy decorando. Detente. Bien, habla ahora. Puedes quedarte quieta. Estoy tratando de decorar la habitación. Bien, solo un minuto. Listo. ¿Qué tienes ahí, hermana? Ups. Ah, siéntate en silencio. No, no me gusta. Ah, esto sí. Wow. Oh, hola. Ah, alguien ayude. Ah. Fuera. Dije, fuera. Oh. 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 Yo no como estas cosas. Oh. 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 Es medianoche. Genial, puedo tomar una siesta Solo tengo que esconder las llaves muy bien No, los habrán de inmediato No, olvidaré dónde están No las encontrarán así, pero puedo hacerlo más convincente Ahora puedo dormir Como siempre ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa si no estoy vestida? Pero sí estás vestida Bien, está bien, está bien, esta es nuestra oportunidad ¿Qué? Mira, mira Pero obviamente las llaves están ahí Pero dice que no están Espera, ¿cómo supiste que esas eran las llaves? No importa, no podemos conseguirlas de todos modos No te preocupes, hermana, tengo una idea Mira ¡Listo! ¿Puedes oler el dulce aroma de la libertad? Pero puedo oler como apesto, vamos Sígueme Sígueme No pueden huir de mí No pueden huir de mí No pueden huir de mí Oye, ¿me oyes? Oye, ¿me oyes? Llévanme al gimnasio De ninguna manera Oh, entonces tendremos un motín No, no soy parte de esto Oh, ahora sí Ahora sí ¿Qué dice? Queremos el gimnasio Queremos el gimnasio Queremos el gimnasio ¡Gimnasio! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Ese es el gimnasio Es lo que querían Sí, pero no voy a ejercitar con esto ¿No hay algo más lujoso? ¿Quieres más? No, estoy bien con esto Mantente despierta ¡Cien flexiones! ¡Más rápido! ¡Ahora los brazos! ¡Date prisa! ¡Mi abuela es más rápida que tú! ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Rápido! ¡A las celdas! ¿Es tu piel? ¿Quién hizo esto? ¿Qué creen que hacen? ¡Ah! ¡Perdedora! ¡No puedes atrapar los brazos gordos! Bueno, ya verán. ¡No puedes atraparme! ¡Alto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Las tengo! ¡Perdedora! ¡Déjenme salir! ¡No tienen permitido irse! ¡Adiós! ¡Vuelvan! ¡Haré lo que me pidan! Mejores amigas, ¿no? Pensé que éramos amigas. No me siento cómoda con esto. Sí, yo tampoco. ¿Volvemos? ¡Volvamos! ¡Amigas! ¡Están de vuelta! ¡Ashley! ¡Denis! ¡Te tenemos! ¡Perdedora! ¡Sí, perdedora! ¡Perdedora apestosa! ¡Me atraparé de todos modos! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué sé! ¡Oh! ¡Soy rica ahora! ¡Pero yo soy más rica que tú! ¡Ya veremos eso! ¡Esto quisieras! Ahora, si me disculpas, me cambiaré antes de ir a la escuela. ¡Yo también voy a cambiarme! ¡Incluso seré más genial que tú! ¡No te me adelantes otra vez! ¡Bien, bien! ¿Por qué te sentaste aquí? ¡Este no tiene tu nombre! ¡Mira la cantidad de oro! ¡Vete! ¡Este asiento también está ocupado, pobretona! ¿Por quién? ¿No ves cuánto oro hay? ¡O mejor dicho, cuánto no hay! ¡Qué divertido! ¡Sal de aquí! ¡Ah! 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 ¡Ups! ¡Bienvenidos a la escuela de vampiros! ¡Comencemos la lección! ¡Guau! ¡Empezaremos contigo, chica nueva! ¡Oh! ¡No pareces una chica nueva! ¡Es más como un espantapájaros! ¡Ja! 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 ¡Ja Parece que necesitas un nuevo experimento. Pagare. Señorita Candace, ¿puedo tener otra oportunidad? Está bien. ¿Qué te pasó? Lo siento. Inesperado. ¿Qué te pasó? ¿Vuelves a disfrutar de tu pobreza? Es barato y natural. ¿Qué se llama? Es incómoda. Todavía es incómoda. ¡Mesero! ¡Mesero! Estoy ocupado. En realidad tienes una visitante rica aquí. Pero no más rica que esa chica. ¿Qué puedo ofrecerle, señorita? Estoy cansada de comer. Puedo guardarlo. No sé por qué, pero quiero darle la comida a las pumbres. No quiero nada de ti. Entonces. Lo tengo. Esto es para ti. De aquella mesa. Gracias. Está muy bueno. Buen provecho y nos vemos en clase. Siento llegar tarde. No hay nadie aquí. ¿Hola? En realidad estoy aquí. Grossera y mala no cuenta. Ah, sí. ¿Cómo podría olvidarlo? Toma asiento, señorita Lizzie. ¡Ew! Eso es por maleducada. Dos pobres chicas que ya están haciéndose amigas. No soy pobre. Es la colección del año pasado la que llevas. Definitivamente eres pobre. ¿Qué dijiste? ¡Silencio! Hoy tenemos un examen. Pásenlos. ¿Una prueba? ¿Qué prueba tan fácil? Solo unos minutos más y luego podré descansar. Está bien. ¿Dónde consigo las respuestas? Bueno. Señorita Ashley. ¿Está haciendo trampas? No. Deme todo lo que tiene. Dije todo lo que tiene. ¿Vale? No. No. ¡No! No. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! Gracias, Melissa. ¡Eso es todo! Ahora tengo dos enemigas y tendré mi venganza. Gracias por el helado. Está bueno. Oh, gracias. No había probado un helado en mil años. Y gracias por salvarme de Ashley. Ahí están. Ahora voy a separar a esa dulce pareja. ¿Qué pasa, mendiga? No te estoy hablando a ti. Será mejor pronto. Está bien, había un arma mortal en alguna parte. No quiero tanto. Bueno, primero la venganza y luego los dulces. ¿Por qué no actualizas tu armario? ¿Por qué? Me gusta esto. Llevo 100 años vistiéndome así. Oh, tonta. Tienes que estar a la moda. Que empiece la dirección. Debo estar imaginando cosas. ¿Qué es ese olor? ¿Eso es ajo? ¡Oh, tíralo! ¡Oh, ayuda! ¡Me estoy quemando! Creo que probó de su propia medicina. La justicia prevalece. Ashley, creo que olvidaste cerrar tu casillero. Creo que le duele. No, no lo volveré a hacer. Te castigaste. Y le haré una foto por eso. Es un recuerdo. Ay, está bien. Gracias por la ayuda. Entonces, perdón por la broma. Está bien, les compraré un helado. Melissa, gracias por la invitación. Nunca había estado en una fiesta. ¿Cómo te sientes? ¡Genial! ¡Genial! Melissa, ¿la podemos comer? No es la mejor sirvienta del mundo. Está bien. ¿Qué es interesante aquí? ¿Y por qué vinieron todos a la fiesta de Melissa? No hay nada interesante aquí. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a los perdedores. Solo los mejores están aquí. Y tú eres la perdedora. Sí, entonces, ¿qué hace la pobre aquí? En realidad me invitaron. ¿Una perdedora en una fiesta de perdedores? Nadie se atreve a ofender a mis invitados. Muérdame. ¿Te arrepentirás? Sigamos con la fiesta de los mejores. ¡Woohoo! Bienvenida, Ashley. ¡Wow, Mendica! No pensé que trabajaras aquí. Es un trabajo adecuado para mí. Deberías estar trabajando como sirvienta. Oye, cuidado. Arruinarás mi cabello. Ashley, ¿qué haces aquí? Vine a buscar un vestido nuevo, ya que voy a vivir en el campus caro. Tengo una sala VIP en ese campus. Y yo no fui invitada. Es porque eres pobre. Policia, aquí está mi pase. Yo también viviré en el campus. ¿Y tú, Melissa? Me dejarán entrar de todos modos. Ya terminaste. Quiero el vestido. No tienes suficiente dinero. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Ashley se quedó sin dinero. Eso te hace... ¡Eres pobre! No estés triste. Ser pobre no es tan malo. Quita tus pobres manos de mí. Voy a llamar a mi papá y tendré dinero. Melissa, si vivimos en el mismo campus, ven a mi fiesta. Lo haré. Tenemos que prepararnos adecuadamente. Espero que todos vengan. Sí, ese ruido. No viene nadie a mi fiesta. ¿Es esta la mejor fiesta de todas? Si alguien siquiera viene a ella. ¡Hurra! Voy a tener una invitada a la fiesta. Ajá. Solo que he arruinado todo aquí. Lo arreglaré. Oye, oye, está bien, está bien. Espera. Espera. Tengo algo para ti. ¡Wow! Mira. ¡Wow! ¡Wow! Así está mejor. Es tan hermoso aquí. Tomemos una foto. Ajá. Esa foto es genial. Publicada. Aquí vienen los invitados. Voy a tener una fiesta de verdad. ¿La fiesta genial es aquí? Lizzie, hola. Gracias por una fiesta tan genial. Es todo para ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Clase! Estamos tomando una prueba hoy. ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Prueba! ¡Sí! ¿Eh? Pasen las pruebas. ¿Cómo la resuelves? ¿Cómo haces todo eso? Es elemental. Puedo resolverlo con los ojos cerrados. Aquí está 900. Y aquí 17. Y aquí 36. ¡Wow! 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 ¡Asombroso! Buen trabajo, Lizzie. Yo también quiero aprender a resolver las cosas así. Déjame ayudarte. ¿Eso es todo? Ajá. Yo me siento más inteligente. Eso es solo el comienzo. Vamos a estudiar todos estos temas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Empecemos con matemáticas. Esta es la primera tarea. Tenemos que encontrar la solución. Normalmente lo resuelvo así. Pero eso no está bien. Tienes que calcular todo y resolverlo. Bueno, eso tiene sentido. Lo conté y lo resolví. Pero eso no es bien. Detente. Hagamos... Física. Ya sé matemáticas. Entonces, física. El conocimiento está en los libros. Ajá. Aquí tienes. Aparentemente no está lista. Bueno, ya sabes lo que es la gravedad. Ojalá no lo supiera. Pasemos a un nuevo tema. Está bien, entonces... Química. Absolutamente cualquier cosa se puede hacer con la química. Absolutamente cualquier cosa. Solo tienes que mezclar las sustancias. Ahora lo apertemos aquí. ¿Estás segura de que lo estás haciendo bien? Por supuesto. Lizzie, hay humo por todas partes. Está bajo control. Y el último ingrediente. Está bajo control. ¿Lo probamos? Ajá. La química es mi materia favorita. No creí que a los pobres se les permitiera entrar en la cafetería. No te preocupes. Esto es lo que comeré ahora. Esto es para el almuerzo. Y esto para la noche. Hola, amiga. Hola. ¿Puedo sentarme? Claro. ¿Quieres un poco? Bueno. Bueno. Sonaré mañana. ¿Es toda tu comida? Pero es tan... Delicioso. Eso no funcionará. Tengo una sorpresa para ti. ¿Ya pagué por el croissant? ¿Qué pasa? Ese es mi chef personal. Entiendo. ¿Qué les puedo hacer? Algo de lo más delicioso. Y mucho de eso. Lo tengo. Se ve delicioso. Sí. Mi cocinero cocina muy bien. Bueno. Buen provecho. Espera. ¿Crees que me voy a comer todo esto yo sola? No. Quiero consentirte. Gracias. ¿Qué? Eww. Qué horrible. Está tan bueno. ¿Cómo puede comer así? Perdí mi apetito. Salgamos de aquí. Nunca había comido tan bien. Me alegra que te haya gustado. Muchas gracias. Me tengo que ir. Tú come y tómate tu tiempo, ¿sí? Eso es suficiente comida para una semana. Mira, un elefante y una jirafa. Mira, ¿estás segura de que nunca has copiado? Por supuesto. Hola a todos. Eso es horrible. No sabía que te dejaban entrar en la escuela vestida así. Esto es una pesadilla. Mírame. Soy tan pobre y mi ropa es pobre y mis zapatos pobres. Corre, corre y no vuelvas. ¿Por qué todos se burlan de mí? ¿Qué pasó? Nata. ¿Vas a abrir la puerta? ¿También quieres burlarte de mi ropa? En realidad, yo soy tu amiga. Y tu problema se resuelve fácilmente. ¿En serio? ¡Claro! Vamos, te compras. Me gusta así. ¿Qué opinas? No, 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 no. Como eres mi amiga, deberías vestirte de la mejor manera. ¿No está a la moda? Te mostraré lo que está de moda. ¿Estás segura que está a la moda? No lo dudes. ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Te queda bien? Espero que nadie se burle más de mí. Por supuesto que nadie lo hará. Se acabó la lección. ¿Qué pasó? ¡Ya no tengo dinero! No te preocupes, se nos ocurrirá algo. No hay nada que podamos hacer. Creo que lo tengo. Vamos a empezar. Ahí estás. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es la caja fuerte a prueba de balas más segura. Eso es genial. ¿Y para qué la necesitas? Para el concurso. ¿Quieres ayudarme? No creo que pueda ayudarte. Debería irme. Buena suerte. Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy vamos a saber quién es el ganador de nuestro concurso. Y el ganador es... Y el ganador es... ¡Lizzy! ¡Mueva como siempre! ¡Lizzy te llevas el gran premio de nuestro concurso! ¡Y eso es un millón de dólares! ¡Éxito increíble! ¡Tu cheque! ¡Quiero darle mi premio a mi mejor amiga, Melissa! ¡Esa sí es una verdadera amistad! ¿Estás segura? Por supuesto. No podría haber hecho nada sin ti. Ahora tengo calor. Está bien, está bien. ¡Para! ¡Arruinas mi cabello! Lo siento. Después de tanto estrés, quiero dulces. ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Dónde está mi dinero? Sin dinero, no hay pasteles. ¡Esperen! ¡Volveré! ¡Enseguida! ¿Viste lo que pasó en la bolsa esta mañana? ¡Mamá, esto es un desastre! Los indicadores están cayendo, hay que actuar. ¡Mamá, mamá! Tan pronto como bajen los precios, compra todas las acciones. Sí, así es. Te llamaré luego. ¡Mira! ¿Pasa algo, Melissa? Estoy trabajando. ¡Mamá, no solo algo! ¡Me quedé sin dinero! ¡Horrible! Sí, he pasado dos minutos sin dinero en mis manos. Ojalá hubieras pasado ese tiempo estudiando. ¿Qué? ¡Soy la chica más rica del mundo! ¿Cómo que estudiando? Solo dame algo de dinero. No, no hasta que saques mejores calificaciones y no tendrás dinero. ¿Sí? Muy bien, entonces. Si no me das el dinero... Entonces yo me llevo esto. No, tú tienes que estudiar. ¿Por qué? Para ser rica como yo. ¡Tú eres la que tiene que trabajar y darme dinero! ¿Cómo te atreves? ¡Mamá! 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 ¡Despierta! ¡Necesito dinero! ¡Si mamá no despierta, seré una mendiga! ¡Debo hacer algo ahora mismo! ¡Mamá! ¡Su perfume favorito! ¡Debería funcionar! Tendré que pensar en otra cosa. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, si no quieres hacerlo de la manera fácil, lo haremos de la manera difícil. Nunca te gustó mi música. No pensé que llegaría a esto. Solo necesito el dinero. Nada personal. ¡Mamá! ¡Despierta! ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo? Está todo bajo control. Estoy despertando a mi madre. ¡Tu madre está en coma! ¿Soy pobre? Casi lo olvido. Esto estaba en sus manos. ¡Soy rica otra vez! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Te veré luego! ¡Ahora puedo comprar lo que quiera! ¿Qué tal un auto deportivo? ¡O volar a las Maldivas! ¡Tengo hambre! ¡Señorita Melissa! ¡Hola! ¿Lo habitual para usted? Está bien. ¡Oh! ¡Mamá! ¿Puedo comer una hamburguesa? Por supuesto que no. Cariño, tienes que comer bien para ser tan hermosa como tu mamá. Bueno. Disfruta tu comida. ¡Oh! ¡No! Yo decido lo que quiero comer ahora. Quiero hamburguesas. ¡Oh! ¿Hay algo mal? Esto es lo que necesito. ¡Me he estado preparando para esto toda mi vida! ¡Mmm! Interesante. ¿Quién es mi oponente? Oye, todavía está su tiempo para cambiar de opinión e ir a tomar una malteada. Barbie, ¿te equivocaste de puerta? Esto no es un concurso de belleza. No perteneces aquí. Ya veremos. Ya veremos. La rica Melissa versus John. Y esta noche vamos a averiguar quién será el ganador del concurso de comer hamburguesas. Y aquí vamos. John, 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 John. No lo voy a dejar así. ¡Vamos, John, vamos! ¡Ah! ¿Qué batalla? Oye, eso no es justo. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? No puedo ser sobornado. Está bien, estoy contigo. Y aquí está nuestra ganadora, la rica Melissa. Esto es para ti. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, no estés triste. Tal vez tengas suerte en un concurso de belleza. ¡Ja, ja! No me siento bien. Bueno, el trofeo es para nuestro insustituible campeón, John. ¡Te extrañé! Mi madre me dijo que comiera alimentos saludables por una razón. Ni siquiera sé en qué gastaré el dinero de mi tarjeta dorada. Creo que compraré un yate. O un coche deportivo. ¿Qué crees? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! En realidad, no terminé. ¿Es real? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Wow! ¿Puedo hacerme esta selfie? O sea, en realidad ya no eres tendencia. ¡Esconde el tatuaje! ¡Aquí viene el director! ¡Ya no soy tendencia! Eso lo veremos. ¿Qué quieres? Quiero el mejor tatuaje del mundo. Bebé, tu mamá te deja tatuarte. No tienes que preocuparte por eso. ¿Está bien? Elige. ¡Mamá! ¡Quiero este tatuaje! ¡Sí! ¡Quiero que... Te escucho. Ahora tenemos que comprar una participación mayoritaria. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quiero un tatuaje real! ¿Qué? Te llamaré luego. ¿Un tatuaje? No, Melissa. Nada de tatuajes. Pero... ¡Mamá! ¿Por qué? Esto es lo que quiero. Eres valiente. ¡Eso duele! ¡Ya veo! ¡Vuelve cuando tengas edad suficiente para hacerte un tatuaje! ¡De ninguna manera! ¡Dibuja! ¡No lo haré! ¡Eso es todo! Sí, y esto también. ¡Muy bien! Nunca más volveré a trabajar con adolescentes para dinero. ¿Cuánto tiempo más? Está así hecho. ¡Date prisa! Está listo. ¡No! ¡Genial! ¡Ah! Toma, esto es para ti. ¡Adiós! Bueno, los adolescentes ricos no son tan malos. ¿Señorita Melissa? ¿Tú me siento? Sí. ¡Melissa, date prisa! Mamá, ¿cuál es la prisa? Es fin de semana. Cariño, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Te enterarás. Cierra los ojos. Sí. Vamos. Cuidado con los escalones. ¿Lista? Ajá. Ábrelos. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! Sabía que te gustaría. ¡Guau! ¡Es genial! ¡No puedo esperar para conducirte! ¿Melissa? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¿De verdad pensaste que ibas a manejar? Ese es el asiento del conductor. Y vas a montarte en la parte de atrás. ¿En serio? ¿Ya nos podemos ir? Señorita Melissa, no vamos a ninguna parte hasta que se abroche el cinturón. ¡Enciende Billie Eilish! Lo siento, pero su madre le prohibiría escuchar ese tipo de música. Odio las sorpresas. ¡Dame las llaves! No. ¡Guau! Aquí tiene. Ya no te necesito. Ahora seré la conductora más genial en las calles de la ciudad. ¡Guau! Nadie me prohibirá volver a escuchar lo que me gusta. Estaré pidiendo ese bono este mes. ¿Corriste detrás de mí todo el camino? Bueno, ya que estás aquí, aparta. Oh, no. Hora de renunciar. ¡Oh, qué tan genial es eso! La nueva Melissa necesita un nuevo atuendo. No es lo que quiero, es demasiado, demasiado lindo. Cariño, tengo un regalo para ti. ¡Pero mamá! Esto es para ti. Pero eso no es todo. ¿No es hermoso? ¡Pruébatelo! No, mamá, no me gusta. Melissa, mientras yo pague por tu entretenimiento, te pondrás lo que yo elija. Ahora, yo decido lo que me voy a poner. Y a este vestido le falta color. Y tengo un plan B. Voy a terminar con esto de todos modos. ¿Cómo es posible? Necesito ayuda de un profesional. Elige la última tendencia de la temporada. Esto es lo que necesito. Tienes buen gusto. Esto es perfecto. Puedes irte ahora. El nuevo atuendo necesita nuevas fotos. Mamá, yo quiero parecerme a ella. Claro, cariño. Gracias. Ya sabes qué hacer. Lo tengo. ¿Eso es todo? Listo. ¡Mamá! Te ves hermosa. Te ves hermosa. Pero yo quería parecerme a Billie Eilish. Mamá sabe mejor cómo debes lucir. Pero eso no es justo. Ahora va. Hacer como quiero. Quiero parecerme a Billie Eilish. ¿Estás segura? Tu apariencia te sienta muy bien. Yo sé lo que me conviene más. Bueno, si eso es lo que quieres. ¿Te gusta? ¡Guau! Ahora estoy de nuevo en tendencia. ¡Guau! Melissa ha cambiado mucho. Sí, ella es la mejor ahora. ¡Guau! ¡Qué genial es Melissa! Oye, ¿acaso olvidaste que soy tu novia? Sí, 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 mi amor. Por supuesto. Por supuesto. Disculpa, Melissa. ¿Qué es esto? Hay algo con lo que no esté contento. Tu apariencia no es aceptable. Tómalo y cálmate. ¿Qué? Estás expulsada. Eso es lo mejor que he escuchado hoy. Ahora tengo mucho tiempo para mi blog personal. Ajá. Chicos, hola a todos. ¿Adivina quién es la chica más afortunada y rica? Yo, por supuesto. Soy el más rico, soy el más afortunado. ¿Entonces qué estaba diciendo? No más escuela a partir de ahora. Sí. Casi los dejo caer. Pero ahora todo lo que tengo que hacer es divertirme. Porque tengo una tarjeta dorada. Primero me voy a comprar un avión. Y luego voy a comprar una isla. ¿Y puedo comprarme una hamburguesa caliente? No. ¡Cien hamburguesas! No. ¡Un millón de hamburguesas! Sí. ¡Ahí estás! ¡Ven aquí! Suscriptores, ¿qué tipo de avión creen que me vendría mejor uno azul o rosa? ¿Quién eres? ¿Yo? ¿Y tú quién eres? ¡Espera! ¡Hola a todos! Ahora soy la chica más rica y afortunada del mundo. Al menos llámame un taxi a casa. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Caminar? Está bien. Bueno, voy a caminar. De hecho, los deportes están en tendencia. Lo único que quiero es un baño de burbujas y chocolate caliente. ¡Espera, espera! Esta es propiedad privada. ¿En serio? Obvio que lo sé. ¡Este es mi territorio! ¡Esta es la casa de Melissa y Candance! Bueno, yo soy Melissa. ¡Yo soy Melissa! ¡Yo soy Melissa! Vamos a comprobarlo. ¡Tú no eres Melissa! ¿Qué? Esta en realidad es mi casa. Aquí todo es mío. Y ahora estás desempleado. ¿Qué? No. ¡Oh! ¡Déjame ir ahora! ¡No! ¡No pasarás! ¡Oh! 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 Vas a arrepentirte de esto. ¡Te lo juro! ¡Oh! ¡Oh! No tengo nada más. Sin dinero. Sin hogar. Cariño, todo va a estar bien Mamá ¿Qué haces? Pero tú eres la que se sentó conmigo, pensé que te apoyaría Necesito el apoyo de mi madre, no el suyo Y hasta me llamó mamá Mami, lo siento, me siento tan mal sin ti Por favor, despierta, prometo escucharte siempre Solo abre los ojos Mamá, ¿estás despierta? Melissa, ¿qué te sucedió? Estos días han sido muy duros Oh Dios mío, ¿qué es esto? Ah, es marcador, pronto desaparecerá Te amo mucho Yo también te quiero mucho, cariño Pero este horror debe solucionarse de inmediato Mi tarjeta estaba en alguna parte Melissa, ¿dónde está mi tarjeta? Oups ¡Gracias! MOTIFICICAPOLICIU